Hola mi gente, nuevamente para información al desnudo Edwin Chungo Molina tenemos con nosotros a nuestro compañero Bomexí Itachi Boas, periodista y también ya una persona en la tercera edad y vamos a discutir como parte de este segmento que hemos estado desarrollando nuestra gente en la tercera edad Bomexí, cuéntanos cómo te sientes en esta situación de ya estar en la tercera edad yo llegué a la tercera edad muy felizmente porque antes de mi stroke, 17 de julio la cual estuve dos semanas en el hospital y más de 29 días en un rehab center aparte de eso yo no había tenido ninguna clase de enfermedad peligrosa no había tenido, yo creo que lo normal que le pueden dar a una persona joven que le pueden dar ciertas condiciones en ciertos momentos pero yo nunca he tenido, nunca he tenido diabetes y enfermedades como esas son peligrosas pues yo creo que yo llegué a la a la tercera edad bastante saludable con condiciones bastante óptimas, bastante buenas físicamente y en cuanto a que si echo de menos yo me siento completamente y tranquilamente con la mentalidad porque pienso yo puedo pensar como un niño yo puedo pensar como un como un puedo pensar como un adulto como un joven yo no tengo barrera en cuanto a eso se refiere ok pienso pienso como 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 actuaría una persona una persona a los 20 como actuaría una persona a los a los a los 40 y así y así por por el estilo el el 17 de julio me dio me dio el stroke que me dio durmiendo fue después cuando yo desperté que me di cuenta estaba en unas condiciones no no muy óptimas que tuvieran que llamar la ambulancia para llevarme al al hospital Jacobi aquí en el Bronx y no puedo decir que he recuperado totalmente porque no lo he hecho pero espero que en cuanto a lo que no se ha afectado en mí y espero que no se afecte en muchas personas que lleguen que lleguen independientemente que hayan le hayan sufrido un stroke o tengan otras enfermedades que siempre y cuando que puedan mantener esa esa salud mental pues yo creo yo tengo mucha salud mental la salud mental que yo considero es poder poder relacionarme lo mismo lo mismo con un niño con un niño recién nacido como con un niño de cualquier de cualquier edad bueno sí qué tipo de ejercicio hace además de la lectura y la escritura bueno yo hago ejercicio físico porque se supone que que vamos a conocer que yo estoy que yo estoy aparte de tomarme la medicina tengo que hacer algún ejercicio físico es uno de esos ejercicios físicos que yo siempre he considerado saludable para las personas es el caminar en las condiciones que yo que yo he estado en dos condiciones muy buenas yo así cojo mi andador y si tengo que ir al supermercado que tampoco que es cerca de donde yo vivo pues simplemente voy voy caminar un poquito con dificultad pero voy no 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 me quedo en la casa lamentándome de que estoy de que estoy enfermo no yo simplemente voy donde voy donde tengo que ir bueno sí qué tipo de asistencia estás recibiendo de la ciudad de Nueva York del gobierno de la ciudad de Nueva York yo solamente estoy recibiendo el seguro social en estos momentos eso nada más que no no es una cantidad no es una cantidad muy elevada es una cantidad bastante bastante baja para decirlo así bastante baja pero yo creo yo creo que no es culpa del gobierno que fue culpa mía porque cuando cuando estaba más joven hacía cosas cosas como siempre he tenido he vivido solo nunca he tenido un guardian que me que me esté guiando diciendo a esto de esta manera o a esto de esta otra manera porque te va a resultar mejor eso yo simplemente no voy a tener yo siempre siempre he tenido que depender en mí para mis decisiones este que me puedan causar alguna dificultad o me puedan hasta hacer algún daño y cuando tan pronto saliste del hospital después del infarto cardíaco que sufriste te tenían un home atender una persona que venía y compartía contigo cuatro horas diarias que tiempo te duró eso y por qué desististe de seguir con esa asistencia mira siempre ha habido una yo no sé si es orgullo o lo que sea pero siempre se critica el hecho de que habremos personas que nos convertimos muy dependientes del sistema para todo prácticamente para todo y yo he decidido no 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 yo no quiero ser una estadística más para de personas que dependen que han creado esa dependencia que para cualquier cosa la resuelve la resuelve el sistema no la resuelve la persona en la mejor forma que debe resolverla yo por lo menos eso es lo que trato eso es lo que trato de hacer yo lo que yo la cantidad de dinero que ella reciba del seguro social no llega a 900 pesos no llega a 900 pesos y con todo eso yo yo hago no sabes con eso pago pago la renta si tengo que dar un donativo de la cantidad que pueda y de la cantidad que sea la doy y y estoy y estoy feliz con eso no 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 me lamento mucho solamente me siento tranquilo de que por lo menos el gobierno dice este este es un hispano tú sabes que quiere depender yo no quiero depender del sistema como estábamos conversando fuera de cámara estábamos conversando algunas algunas anécdotas algunas palabras que el líder puertorriqueño este Juan Mari Brás expresaba antes de morir que decía que lo más triste del mundo es uno haber contribuido tanto a la lucha y tener tantos amigos y llegar a un momento que a la tercera edad donde la soledad es lo que acompaña a uno como te sientes pues yo con la soledad me siento bien en realidad me siento bien algunas veces pues tengo tengo ese me da algún estrés porque posiblemente veo que que una cosa es tener tener amigos y estar satisfecho de que ese amigo en el momento dado tú sabes no está no aparece no le hace a uno ni una llamada telefónica y eso es lo más que lo más que a mí me paga y lo más que yo de algunas veces lamento no solamente simplemente porque haya contribuido aquí o haya contribuido allá sino que yo creo que para mí como para cualquier otro otra persona es fundamental ese contacto que uno no llega yo hace poco escribí un un proverbio que dice de que mejor están los muertos porque ya no tienen que recibir la opresión de los vivos ok y yo creo que eso es muy muy certero haber pensado una cosa como tal y lo hago porque porque yo veo que que si los vivos este presionan mucho presionan presionan mucho y ya y eso pues uno uno lo siente definitivamente uno uno lo siente y le afecta a uno emocionalmente un último mensaje para todo esa día para que te escucha y te está viendo en la cadena nacional de información al desnudo el sistema que estamos viviendo no no pasarlo por alto tenemos que ser críticos tenemos tenemos que que preguntarnos cómo es posible porque serán cosas horribles en este país que no que no serán en ningún otro país como es hablando de de la de esta última matanza donde donde murieron 17 niños y otra tanta número de personas salió herida eso es bastante eso es bastante penoso es algo de preocupar de preocupar mucho cómo este sistema es prácticamente el único sistema porque se deja ver que es así que sufre que sufren una una condición una masacre social una masacre humana tan grande como esta yo creo que eso es lamentable y tenemos que pues elevar nuestro nuestro espíritu al al gran poderoso y pedirle que por favor por favor si algún poder tiene ese poder debe ser evitar tragedias tan serias como esa donde tanta donde tanta gente sale se le sega su vida y tanta otra gente quedan quedan heridos y por consiguiente de esos que quedan heridos van a morir un par mas pues ya no son los 17 puede ser puede ser en un momento 18 porque esta la esa palabra que habíamos que siempre utilizamos los damage collateral damage y esa la persona pues esa persona posiblemente después adelante la la estadística de todo de todo lo terrible que se que surgió en ese tiroteo